Música Aquí y ahora comienza Sobre Ruedas Un programa que nace de la cultura fierrera de nuestro Santa Cruz De la vida en movimiento, de ese gran invento que alguna vez hizo alguien en alguna parte La Rueda, parte de nuestra historia Cuando uno camina las calles de Río Gallegos O del Calafate, o Puerto Deseado, o cualquiera otra localidad No puede dejar de sorprenderse de algunos vehículos que cada tanto aparecen Relucientes o no tanto Orgullosos de aquel pasado Pasado Pero que reflejan la dedicación, el esmero, el amor de sus dueños Y es justo eso lo que este programa quiere reflejar Esa raigambre fierrera que nos caracteriza a los santacruceños Como dijo el periodista Carlos Zapico En la charla que tuvimos y que a continuación podrás ver Si presentamos a Carlos Zapico Decimos que es un galleguense de ley Un libro abierto dispuesto a compartir miles de anécdotas Historias increíbles de Fangio recorriendo estas tierras Las 24 horas de Gallegos y tantas otras Y todas ellas bien documentadas en su incomparable archivo histórico del automovilismo local Nací acá en Río Gallegos Mi padre y mi madre nacieron acá en Río Gallegos en los años 20 Por eso mis nietos son cuarta generación de Río Gallegos No es fácil Hay pocos Bueno mis nietos Los que nacieron acá en Gallegos Son cuarta generación de Río Gallegos Viví la vida de colegio normal Habitual Fui al colegio salesiano hasta tercer año Y después de tercer año me pasé al colegio nacional Hasta que terminó el secundario Fui a estudiar a Buenos Aires Con todas las ganas En 1966 Fines del 67 me tocó el servicio militar Volví creyendo Como no había hecho la prórroga que se daba en aquel tiempo Volví creyendo que iba a poder volver a estudiar Pero resulta que después de un año y medio de servicio militar No volví No volví Me quedé acá Y ahí empecé como gran parte de la juventud de aquellos años A vivir cerca de los autos de carrera Que eran toda una novedad Y toda una cosa nueva en aquellos tiempos Estamos hablando de los 60 De los principios de los 70 Y ya después me integré definitivamente al Automóvil Club Río Gallegos Estuve 8 o 10 años en la comisión directiva Fui secretario 8 años del Automóvil Club Río Gallegos Fui presidente de la Federación de Automovilismo en el 79 hasta el 83 más o menos Y ya después ya estaba tan vinculado al tema que Corrí alguna carrerita en la categoría de 850 Pero el afán iba más allá Y un día agarré un micrófono Y hoy llevo 50 años con un micrófono en la mano Siempre me gustó mucho Curiosear en la historia Y buscar cosas Y tener referencias Y hoy por ejemplo De algunos autos que están corriendo Te puedo contar la historia del auto ¿Quién lo construyó cuando nació? Acá hay autos Que tienen toda una tradición Acá todavía está corriendo un Torino Que era de Luis Rubén Ripalma Está reformado por supuesto Está actualizado Pero todavía está corriendo el auto Acá hay autos muy tradicionales Y además hay cosas muy tradicionales De este automovilismo deportivo Y de este fanatismo fierrero del sur La Patagonia Tiene una raigambre automovilística muy grande Quizás proveniente de aquellos grandes premios De los años 30 y 40 Cuando el automovilismo argentino Empezó a hacer los Los grandes premios al sur argentino Porque era una forma De sacarlos de la gran urbe Que se tornaba peligrosa Pero eso hizo Que ese automovilismo argentino De esos años Redescubriera Y encontrara el país Y abriera caminos Que prácticamente casi no existían O se desconocían Así que el automovilismo Tuvo mucho que ver En el desarrollo del país Y fundamentalmente En el desarrollo de la Patagonia Se han corrido carreras tan famosas Como las 24 horas de Río Gallegos Donde En la ciudad quedaba El de la guardia de la comisaría Y los presos El resto Estaba todo en la carrera Soy una rata de escritorio Junto porquerías de todo Entonces tengo un montón De todas esas cosas Que hacen posible Que tratemos de recuperar la historia La historia de la sociedad En definitiva La historia de lo que se vivió Un día Un amigo Que está vivo Gracias a Dios Que se llama Luis Cabrera Que se llama Luis Cabrera Me dijo Che Mirá Tengo que hacer Una nota A un piloto de autocarrera ¿Te animás? Sí, vamos Y me puso en una esquina Al aire libre Frente a un Querido y recordado amigo Que se mató después Que se llamaba Carlos Wilfredo Fur Me puso Frente a Freddy Con un micrófono Y Freddy Era un tipo No era Parco Era Parco Magiva Entonces Yo le preguntaba algo Y el alemán me decía Sí Y el alemán me decía No Bueno Esa fue mi primera experiencia De ahí para adelante Han pasado muchos años Mucho tiempo Este Y hoy por hoy Tengo unos recuerdos Incalculables Fenomenales De toda esta historia Realmente muy grandes De todo esto Si vos querés Que yo te cuente historias Te cuento dos de Fangio En 1942 Fangio Vino a correr El gran premio De la República Argentina Que iba a Punta Arenas Fue a Punta Arenas Y volvió En Piedra Buena Explota el Chevrolet Explota el motor Y una rajadura en el bloc Se terminó la carrera Para Para Fangio Hasta acá llegamos Bueno Curiosamente Este Había un Taller De chapa Donde estaba Un viejo Con un cigarro En la vereda Que no era nada más Y nada menos Que el chilote Cárdenas Y Ya tenía sus años El hombre Entonces lo miró Y le dijo Yo le puedo solucionar El problema Fangio lo miró En Piedra Buena Estamos hablando Del año 42 Bueno Efectivamente Tenía unas ollas Que no eran Las ollas de ahora Ni por asomo Era una olla de acero ¿Qué hizo Cárdenas? Tenía una fragua La fundió Y con eso Le soldó el bloc Al Chevrolet Se lo armó de vuelta Y Fangio siguió En carrera En los años 80 En los años 80 Fangio vino Para cuando Cuando se realizó Este El desafío patagónico Vino con Juan Manuel Bordeu Entonces Este Yo en ese tiempo Era el director De la carrera Y mi cuñado Tiki Hilero Era el presidente Del club Fangio vino Y con don Eusebio Hilero En un Peugeot 504 Fangio Visitó Piedra Buena Y le fue a dar Un abrazo 40 años después Al bendito Chilote Cárdenas Que le había solucionado Parte de su historia Seguimos aquí En Sobre Ruedas Con estas imágenes Del antiguo Puerto de Río Gallegos Muchos Se preguntan ¿Por qué un clásico? ¿Qué se siente Al manejarlo? ¿Qué los diferencia De los coches modernos? Esto Y más Es lo que nos cuenta Gustavo Fernández Que orgullosamente Nos presenta Su Ford Falcon Modelo 71 Futura de lujo Yo soy Gustavo Fernández Él es Santino Mijo Bueno Yo soy el dueño De un Falcon 1970 Futura De lujo Lo tengo hace 3 años Y bueno Va a ser el regalo Para él No puedo hablar mucho Con otros dueños Sé que vino de Paraná Pasó a Gregorio Y quedó acá en una agencia Estuvo 2 años De ir a una agencia ¿Viste? Y después lo compré yo Y de a poquito Lo hicimos Muy poco Porque estaba muy bien hecho Y no Y lo disfruto nada más Lo hicimos Después Quisiera averiguar Mala historia ¿Viste? ¿Quién lo restauró a cero? Pero bueno No encuentro No encuentro todavía ¿Viste? Pero bueno Ya lo vamos a encontrar Como para saber la historia Hermar ¿Viste? Desde la restauración Hasta Bueno Hasta lo tengo yo Le falta hacer varias cosas ¿Viste? Quiero hacer un poquito más de cosas Pero bueno Y le he hecho por ejemplo Le he hecho repasado Todo el tren delantero Se le ha hecho un escape Sinen completo De punta a punta Tiene distribuidor electrónico Se le ha hecho cromar Las piezas del motor Bueno Después el resto Es todo original Le anda todo Lo que es instrumental Lo que es las luces Se le consiguieron de vuelta Las llantas originales Lo único que no tengo puesto En este momento Son las cubiertas originales Pero después tratamos De tenerlo Lo más original posible ¿Viste? Tiene 112.000 kilómetros Anda el cuenta kilómetros Anda el velocímetro Le anda todo Con el Falco Mirá Hace 22 años Tuve uno con mi mujer Y digo Quiero tener otro de vuelta ¿Viste? Y siempre me apreciaron Sprint Otro auto Pero yo quería así O sea Caja tercera Chiquito nomás Y bueno Un amigo me lo consiguió Y ahí Apenas los trajo Y lo compré Pero antes lo tenía Para el fin de semana ¿Viste? Tuve que vender un autito Que tenía chiquito Bueno Ahora tengo que usar Todos los días Para ir a trabajar Pero bueno Va y viene a mi casa Todos los días ¿Viste? Pero el trabajo Queda parado toda la tarde Y ahora Sí No hoy en el invierno Vamos a tratar de dejarlo paradito ¿Viste? Que ya viene el tiempo feo Y guardarlo No, el motor es un original Un 188 ¿Viste? Siete bancadas Pero original No tiene nada raro O sea Lo único que tiene por ahí Es el escape No más Tratamos de mantenerlo Lo más original posible ¿Viste? Como para sacar un poco De la línea Pero no No tiene nada raro Después Se le hemos hecho Un tratamiento Acrílico ¿Viste? Y después Un cerámico A la pintura Y después no más Tratamos de mantenerlo Nada más Todos los días Un poco de trapo Y cada dos o tres días Lavadero Y no es Son las peleas que tengo con mi mujer ¿Viste? Estoy más con el auto Que con los chicos A la expo He ido De varias expo Bueno La Calafate La hace Para el aniversario de Calafate Salimos del auto Más botado Fui con él Él me acompañó Y Linda experiencia Hemos ido de varias expo A Piedra Buena A ¿Cómo se llama esto? A Turbio Y Nos ha ido bien siempre ¿Viste? Pero o sea Yo no voy con el solo hecho De competir Sino de ir nada más De compartir ¿Viste? Y bueno Trata de disfrutarlo Nada más Y cuando manejas esto Es sentir otra cosa ¿Viste? Por ahí el auto nuevo Es más plástico No se siente Cuando andás Que yo a 120 En un auto nuevo No lo sentí Cuando venía a 100 Parece que va a volar esto ¿Viste? Pero esa es la sensación O sea Sentir el auto Sentir cuando acelerás Que se mueve Es otra cosa ¿Viste? Eso Será los años que tiene uno Que por ahí Disfruta distinto las cosas A mí me gusta manejarlo A mí me gusta sentirlo Son distintas Distintas vivencias ¿Viste? Pero a mí me gusta sentirlo Yo lo viajo a 100 95 100 Y yo lo disfruto muchísimo Así ¿Viste? Pero bueno Capaz que Minqui lo disfruta más En el carro ¿Viste? Pero Son distintas maneras ¿Viste? A mí me gusta usarlo Usarlo y sentirlo ¿Qué sé yo? Se gasta, sí Lo que pasa es que va a cumplir 50 años Y tiene que tratarlo como alguien de 50 años Tiene que tratarlo suave Está gastado ¿Viste? Tiene cosas bien hechas Pero está gastado Le digo a mi mujer Vamos a... No, me dice No, porque te saluda Un montón de gente ¿Viste? Te paro Te felicitan Y todo ¿Viste? Por ahí no le gusta mucho salir ¿Viste? Porque ya ando saludando mucho La otra vez Entiende Chiste ¿Viste? Le digo que tenemos que ir a pasar a comprar Un ratizalil a la farmacia ¿Viste? Porque ya me olía los brazos Tanto saludar a la gente Pero no, es lindo Es lindo A mí lo que yo disfruto Me gusta que la gente le guste ¿Viste? O sea, mucha gente grande le gusta Porque por ahí le trae muchos recuerdos Por ahí va a las expos Y viene gente grande Hablado con gente de 75 80 años Con el padre y el hijo ¿Viste? Y te cuentan que tuvieron un 49 Un 50 Después empezaban con el Falcon Y estás horas hablando Eso es lo lindo de esto Que te paran en la estación de servicio Que en la ruta te saludes Bocinas Luces Eso es Eso es disfrutar Para mí esto ¿Viste? La cacamonía esa del Rengo Es por mi viejo Mi viejo era el Rengo Fernández ¿Viste? Él era amante de Dolle Pero bueno El hijo salió de fuera Así que Pero es como mantenerlo un poco ¿Viste? En el recuerdo El escudito que está allá al costado Es el de la familia Ese mi hermano lo buscó ¿Viste? En internet Y lo bajamos Así que Todos los hermanos Tenemos pegada la cacamonía esa Esta es una manta Que me hizo mi mujer En patchwork Esa la ponemos atrás ¿Viste? Esa tiene historia Porque esas eran los pantalones De mi viejo ¿Viste? Mi mujer la cortó Lo hizo toda una mantita Para que lo tenga Yo lo tenía en el camión Cuando manejaba un camión Y bueno Lo ponemos acá Eran los pantalones de mi papá Pantalones que usaba Mi viejo Usaba pantalones de cordero ¿Viste? Y lo fue cortando todo Cuando falleció Pensé que los pantalones los cortó Y me hizo un amante ¿Qué va a hacer de ese auto? Y se lo vamos a dar a Santino Vamos a ver si lo cuida Santino Como lo cuida papá Y bueno Va a ser de él ¿Viste? Trataremos de que Santino Lo use cuando papá no esté Porque si no Va a andar atrás Todo el día Santino Que limpiale Que fijate Que frenalo Que tocalo Que bueno Él ya lo quería bajar No sé Si quería poner unos carburadores Por arriba Y vamos a dejarlo como está Claro Lo disfrute así Pero bueno Vamos a ver qué hace Estoy más con él Que con mi familia Porque viste Dos o tres veces Al lavadero Todos los días trapito Y en el verano Insoportable O paro Que yo vamos a comer Al algún lado Me bajo a la media hora El trapito Porque la tierra Tengo una franela O sea unos paños Viste grandes Uno para el secado Otro para el lavado Otro para el lustrado Otro para el acero inoxidable Otro para las tazas Otro para la cubierta Tengo un montón de trapos Pero bueno Es lo único que gasto No me dedico a otra cosa Me gustaría seguir participando Mientras se pueda Tranquilo Yo no voy con el tema De competir Sino de participar Y juntar Porque vas conociendo Un montón de gente Es lindo esto Y gente que le gusta lo mismo Éramos un grupito Antes que teníamos un grupito Y nos juntábamos Por el fin de semana Y eso Pero a poquito Por el tema de trabajo Y todo se va Se va cortando un poco Pero Vamos a tratar de juntar No me gusta Por ahí A tomar unos mates Comer algo Un lindo grupo Charulio tiene muy buen grupo armado Nosotros nos gustaría Como for armar también algo O sea O no como for Sino también Que eso Multimarca Gente que le guste lo mismo O sea Disfrutar esto Hay gente que Tiene más pasión Por ahí que eso Para armar motores No Yo al original Yo a disfrutarlo A pasearlo Y a nada más A mantenerlo dentro de todo Pero bueno Continuamos en Sobre Ruedas Son muchos los sueños Y los proyectos Que se van armando Humildes y silenciosos En los diferentes talleres De cada localidad Es también nuestra intención Descubrirlos Y acompañar el proceso Así llegamos Hasta el taller De Chivo Club Río Gallegos Donde Roberto Toledo Nos cuenta Cómo se enamoró De Fiona Una camioneta Que vino De tierras cordobesas Bueno Acá estamos En la guarida Del Chevrolet Un taller Que nos juntamos Ahí Integrantes del club Alquilamos Y bueno Y acá Trabajamos Con nuestros proyectos Y yo estoy acá Con el proyecto De mi camioneta Este Que bueno La compré en el 2009 Allá en Cruz del Eje Córdoba La vi Me enamoré Me vine hasta acá Fui La busqué Y me la traje Me la traje andando Este Y bueno Y después A medida que pasaron los años Le fui Haciendo varias cositas Cambiándole la caja Este Mejorando lo que es La parte del motor Y bueno Con Fiona Así el nombre Que tenía Porque era verde La ogra Este Pudimos realizar Varios viajes Y bueno Y pude estar En varios encuentros Este año Decidí Cambiar la cabina Porque la cabina Este Tenía varios Varios problemas Este Entonces bueno Agarré y dije Voy a cambiar la cabina Pero ya que cambié la cabina Desarmé la trompa Desarmé la cabina Desaqué la caja La desarmé completa Y bueno Acá está ahora Lo que se ve un poco El trabajo que se está haciendo Desde cero Mandamos a arenar el chasis Después Lo pulimos con cepillo Le pusimos Pintura Antióxido de epoxi Y después tiene pintura epoxi Color blanco Y bueno La idea es Pintarla celeste y blanca Este Y ya va a perder El nombre que tenía antes Pero ahora lo que vas a ver Es El chasis Con la Con la araña Y la suspensión delantera Le vamos a poner Caja de dirección hidráulica Allá en el fondo Tenemos La cabina Que estamos trabajando El diferencial ya está Ahora Vamos a hacer Los largueros De caño Que vendrían a ser Los brazos de suspensión Trasero Y bueno Una vez que Terminemos con la cabina Y lo que es la caja de carga Le vamos a cambiar la caja Tenía caja minera Caja angosta Y le vamos a poner caja Ancha Es un proyecto Que calculo que Tendremos para año Año y medio más Para que esté completo Pero bueno Todavía faltan Pequeñas cosas Que hay que ir Desarmando Puliendo Limpiando Pintando Y El motor también El motor está completo Está hecho Se le hizo cambio de aro Pistones Leva Toda la tapa nueva Y bueno Estaba pintado Ahora lo vamos a pintar De nuevo Para que Quede acorde Con Con el nuevo proyecto Todo acá Todo se hace acá Este Acá nos damos una mano Entre todos Este Todo me ayudan A poder terminar Como un proyecto Y este Y bueno Algunos repuestos Si Lo mandamos a buscar Por cuestiones de que O acá no se consigue O si se consigue Es un poquito más caro Pero Es todo acá Y todo a pulmón Como va toda bulonada No es complicado Desarmarla Este Lo más complicado Es armarla Pero Hay que ir armando A medida que vas teniendo Las cosas Y a medida que estén bien Porque No podés armarla Y después Querer pintar O Está bien Hay cosas que tenés que Y probando Viendo Antes de pintarla Y demás Este Pero Desarmarla No es difícil Yo arranqué en noviembre Ya en diciembre Ya tenía desarmada En el mismo mes No recuerdo bien Que fecha fue que arrancamos Y este Pero Ya te digo Desarmarla No es difícil Lo difícil es ahora Lo difícil es trabajar Más que nada En lo que es chapa Chapa y pintura Es lo más complicado El chasis No es tan complicado Es meterle Cepillo Y después Pintar Y bueno Y lo que es la parte De suspensión También Después ir Pintando Y ir poniendo Algunos respuestos Que tenía que cambiar Lo que es rótula Este Extremo Y eso Si o si Tenés que siempre Estar cambiando No, no Esto sale De mi bolsillo Digamos Es mi proyecto Y es lo que yo quiero Este Pero bueno Como te digo Acá en el club Somos todos solidarios Viste Y por ejemplo Parte de la trompa De mi camioneta Que estaba O la había pintadita Y todo Pero estaba Con mucha masilla Este Uno de los Muchachos acá Del taller Y del club Tenía parte De una trompa También Y que estaba mejor Y me la regaló Me la dio O sea que También se aportan Cosas También hay ayuda Y hay otro Que te dice Mirá Yo tengo esto Y Tomás Te lo doy Y bueno Esa es la idea Que darnos una mano Entre todos Y bueno Viene mi viejo Mi viejo Hinchas El Chevrolet Este Él tuvo Muchos tipos De auto Pero nunca Tuvo un Ford Y nunca Lo iba a tener Dijo Este Así que yo Mame un poco De eso De él Y después Bueno Cuando era joven En mis comienzos Tuve una Chevy Una Super Sport Sedán Cuatro puertas Y bueno Ese vehículo Me dio muchas satisfacciones Gracias a eso Pude tener mi casa Este Y bueno Después lo tuve que vender Porque O era ponerle plata O comprar otro Más económico Y cosas que pasan En la vida Y bueno Y cuando tuve la posibilidad De querer comprar Este Una camioneta Acá no la conseguía Justo me fui de vacaciones Y andaba buscando Yo en el norte Por ahí se parecía alguna Y cuando la vi a A Fiona Me enamoré Y es como yo digo Mayormente Cuando vos elegís También te elige Digamos Porque es Es mutuo Y bueno Esta Todo lo que hago Es porque va a quedar conmigo Hasta el día que yo me vaya Y quedará para mis hijos O para mi nieto No sé Pero de acá no se va más Así llegamos al final De Sobre Ruedas Disfrutando de estas Espectaculares imágenes Siguiendo la vieja ruta A Palermo Aique En un atardecer Típico de esta Patagonia Que habitamos Agradecemos a cada uno De ustedes Que hoy fueron testigos De nuestro primer programa Y esperamos Que nos visites En nuestras redes sociales Búscanos como Sobre Ruedas En TV En YouTube Instagram Y Facebook Gracias por acompañarnos Y te esperamos La próxima semana Con más Sobre Ruedas